Uopale, a ver, estoy acá Hay unas abejas que me atacan pura Y me picotearon todo Y le hago un pleito a todo pa' mi Y yo, Tony, le van a picar la pelilla Excitante No se regresa, pensé que se regresaba a la compuerta Estos valiendo madre Ay, yo no le atiné Se murió Me caí, me caí Uopale No, qué pedo ¿A dónde vas, imbécil? Esa flecha me dio en la nalga Me dio en la nalga la flecha Alguien puso una torreta ahí Sí, yo tenía un sencillón mágico Estaba tomando un poquete de chicken soup ¿Cómo se llama esta madre? Ultimate Chicken Horse Ultimate Chicken Horse Está mostito aquí, no, Poncho y Tony Que el día de hoy no tiene cámara Porque stay home, raza Lo resolveremos en su debido momento ¿Por qué? Vamos a darle Vamos a darle un rastel No, pues no, imposible llegar, güey ¡No! Vuelto a caer Ah, ya sé cómo llegar Ya sé Eh, no ¿Quién puso escaleras encima de mi pinche este? Yo No, no, no Ok, llegué Sí, no sé cómo Pero me metí, güey Siempre he admirado a los hombres exitosos ¿Qué hiciste, güey? Me metí entre el hoyo negro y el semáforo, güey No sé cómo Pero ¿Qué es el semáforo de arriba? ¿Qué le dijo el hoyo negro al semáforo? Uopale A ver Estoy acá Hay unas abejas que me atacan pura Y me picotearon todo Y luego un pleito Todo para mí Cállese, hombre horrible Eh, me estaba aquí en el chato Están aplicando tu señor con los anillos ¿De cuándo voy a morir? Acá me ponen Y aparte me están aventando un chiste de agua por ahí El pinche borreguillo no logró Es que esperé a que la gallina me abriera el paso de la plumilla Pásale Pásale Que te pique Uy, 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 ya se saco, saco, saco Sí, sí, sí Cometí ese gravísimo Pero la paciente es una virtud, chavos La paciente es una virtud A ver, pasa por la florecita, campeón No logró No se puede, no se puede meter por el otro lado, güey Está imposible Sí, se puede por otro laredo Yo sé por cuál No se los voy a decir Tony, le van a picar la palilla Excitante Terno sufrimiento Tengo la tablita y hoy ya nada Brinque ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso, güey? ¿En qué momento metiste GameShark? ¡No! ¡No! ¡Ay, como que ya no llegué, güey! ¡Qué imposible! ¡Ya no podemos! ¡Ah, qué nada de, güey! ¿Qué hemos hecho? No sé, hemos quedado un monstruo ¿Y cómo es él? ¡Guápale! 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 ¡No! ¡Me le cumple, sí! ¡Qué bueno! ¡El mape la chompe! ¡El mape le creen de rascar la cola! ¡Ah! ¿Lo viste todo? ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ganaste, güey! ¡No! ¡Casi llegó, güey! ¡No! ¡Qué cancillo! ¿El mismo pedo? Sí Ok, la primera partida la ganó Pito Y eso no es adecuado Entonces vamos a pasar Tranquilamente Tony puso Una pequeña moneda tramposa El que quiera subir Va a tener que escalar Adiós, maquero Alguien se cayó ¡Ah, no! Quería ir por la moneda, güey Sí, sí Yo también lo vi al final ¿Qué estás haciendo? Deja mi cañón No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gelgine y yo nos caímos por la compuerta, güey! Fue terrible, cabrón Taco, ¿qué hicieron, güey? Ya no vamos a llegar nadie, güey Sí, sí, sí Pásenme, por favor Díganme cómo está todo por allá Muy bien, muy bien Ok, ok, excelente Excelente Alguien va a terminar quemado por allá abajo Deja tú, no se regresa Pensé que se regresaba a la compuerta Estos goleando madres ¡Ah, yo no le atiné! ¡Se murió! ¡Ah! Los gristillos de los monos Esta aveja ha valido que salía No soy una aveja, soy una oveja Respuesta ingeniosa ¡Ajá, se mamó! Oveja, oveja It's a trap Quiero ver en tiempo lento Cómo sucede El mapache ya ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Los picos! ¡No, no ha muerto! Regresaron tu cuerpo muerto Como si estés... Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No, está mal colocada, güey! ¡No, está mal colocada, güey! ¡No, no! ¡Me gustó ser a trap! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, el borrego! ¡No, no, no! ¡Asicidarse! ¡No, no! ¡Ya ponlo, güey! ¡Ay, qué capalo, güey! ¡Saco tú! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Están culos! ¡Denle, denle! ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal ¡Denle, denle! ¡Aquí no se esperen! ¡Aquí no se esperen! ¡Ah, buen plan! Voy a seguir el ardillo ¡Woo! ¡Qué peso! ¡Felaz, frado! ¿Soy más alto que el ardillo o qué? ¿Por qué me pegó a mí, güey? No puede, no puede, no puede Ya se le vendieron los brazos ¡Eh! Báilale, Tony Báilale, 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 báilale ¿Qué haré aquí? Pensar correcto es lo que ha... ¿Qué? Primo carapado No te lo voy a permitir ¿Me oíste? maldita creada a ver, que vas a usar porque ya no quiero ya no quiero me voy a ir tranquilito a acabar a ver, le van a quemar la colilla 346 minutos más tarde No, Tony ¿Estás con el tiempo, Tony? Tranquilo, no te apresures No, relax, relax Se me trabó, güey, qué terrible ¡Oh, no! Maldito, maldito 42.93, Pito 42.93, se me trabó bien gacho, güey, ahí no pude brincar Perdón, mid-lexer, no, 32.43 Gíralo, Tony Gíralo, 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 gíralo y ponlo hasta arriba Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí Me gales el palo a todo No, 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 está más chido que lo estamos poniendo Eso es lo más malvado Que podría imaginar Terrible, güey, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué, güey? Ah, qué, güey Yo también morí Somos un par de pieles Sí, sí, sí Se aplastó la gallina Se aplastó la gallina ¿Qué hiciste, Tony? Lo volviste imposible, güey ¿Y el Tony? ¿Qué pasó? Sí, no, güey ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? No, quítate Ya, ya, ya Hasta que no salga una bomba Nadie puede ganar ¿Y ahora qué? Terrible situación ¿Por qué lo arruinaron de esa manera, güey? ¿Quién puso eso? Aquí no, ¿quién más crees? Es imposible que se pueda hacer esto, güey Qué idiotes Ah, como tú No, no, es este Espero que se pongan Que estoy llorando Debajo de esta máscara Sí, joder Ganos una bomba, por favor Güey Porque el carado Encerró la meta Es que está súper mal Que se pueda Bueno, yo no quiero gastarlo Esa bomba Métala, métala, métala Sí, gana en su madre Tú despeda Qué gana Esa bomba Dejaste la colicia Ok, llegué Eso no llega Ok, eso no está tan grave ¿Cuánto quiere, por qué moneda? ¡Un flete! Ah ¡Un flete! ¡Un flote! ¡Buen provecho! ¡Un flote! ¡Un flote! ¡Suscríbete al canal!